Voy a llevar al 9-11. ¿Aurora? ¿Aurora? ¿Pero qué fue lo que le pasó? Dios mío. Todo esto es tu culpa. Tú lo obligaste. Aurora, por favor, perdóname. Yo no debí haberte traído a patinar. Yo prometo que nunca más te voy a... Te voy a descuidar, te lo prometo. Pero, por favor, ponte bien. Aurora, por favor. Blanca. Voy a hacerle los análisis. ¿Qué me pasó? Cometiste una imprudencia, Aurora. Tal parece que no se te puede dejar a solas. Todo fue culpa mía. Bueno, ya hablaremos tú y yo de eso, Blanca. Ahora vamos a ver cómo están tus reflejos. ¿Se va a poner bien? No te preocupes, Blanca. Voy a estar bien. Mi amor, déjeme trabajar a solas con Aurora, ¿sí? Con permiso. Aurora. Quiero preguntarte algo. Papá, ahora no quiero, por favor. Estoy cansada y no me acuerdo, no me acuerdo de las cosas que pasaron en el día. Bueno. Voy a salir un momento a hablar con Roque. Ya regreso. Adelante. Me enteré que te caíste hoy en la pista de hielo. ¿Cómo estás? Bien. Aurora, con respecto a lo que te dije hoy... ¿Hoy? Sí. No. No, es que... Yo no me acuerdo de haberte visto hoy. No sé qué me dijiste. ¿Nos vimos hoy? Por favor, retírate. Disculpe, doctor. ¿Qué te dijo? Ay, no sé. Dice que me vio y que me dijo... Yo no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Ma, tranquila. Te voy a ayudar a recordar. Íbamos a reanimar a Lucero, pero... No, papá, por favor, hazlo. Reanímalo, te lo suplico, por favor. Yo quiero estar ahí. Por favor. No puedo dejar de pensar en lo que pasó hoy. ¿Cómo se cayó esa chava? Estaba bailando como un ángel y de repente... Cuando la vi me quise morir. Pensé lo peor. Sí, te pusiste muy mal. Por cierto, aún no me has dicho que fuiste a hacer ahí. Fui a buscar a Nina. Miren, miren la noticia, ya está en la red. Igual a la madre. ¿Estás segura de que quieres estar en el proceso de reanimación? Doctor, ellos son los veterinarios especialistas que van a estar en el procedimiento. Encantado, doctor Ponce de León. Sean bienvenidos. Si me permite, vamos a filmar para así poder tener un registro audiovisual del caso. Claro que sí. Adelante. Gracias, doctor. El accidente que sufrió la hija de la princesa. La princesa del hielo parece una broma macabra. Terminó inconsciente sobre la pista de patinaje. La joven es igual a aquella adolescente que hace dos décadas conmovió a la opinión pública con su muerte. El hielo parece... ¿Qué hago, Ernesto? No puedo seguir así. Necesito saber de ella. Necesito saber cómo está de salud. Eso es porque está cerca, Lorenzo. Si estuvieras lejos, sería otra historia. Mira, yo no sé si recuerdas la obra musical que te conté. Bueno, la voy a montar en Madrid. No sé, piénsalo. Viajas, te instalas un año allá y te olvidas de todo. Sí, 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 mi amor. Es que es perfecto. Dile que sí. Y así nos vamos y nos alejamos de todo esto. No puedo dejar la academia. O será más bien que no puedes dejar a Aurora. Primero fue la madre. Ahora quieres con la hija. Primero fue la madre.